Tomarse las cosas con calma, elegir productos ecológicos y cocinarlos con cariño. Estas sí que son zaneras de la huerta. Es la receta de Federica Barbaranelli para una mayor calidad de vida. Vamos a hacer una ensalada de lentejas. Regresa a las raíces de la gastronomía. Nos vamos a chupar los dedos. Y aprende a saborear el ritmo de las estaciones. Solamente con buena materia prima. Sencillo y natural. En Canal Cocina, la comida nos une.